Nunca he esquiado en mi vida, pero esta va a ser la primera vez que esquío. Estamos aquí en unas clases para principiantes aquí en Wausau, Wisconsin. Se lo recomiendo. Eso sí, si se vienen para acá a esquiar o hacer snowboarding, tengan mucho cuidado, cúbranse mucho, está muy frío. El día de hoy está a menos 18 grados aquí en Wisconsin. Me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho estar arriba de las montañas y sentir que vuelo. Espero que les guste este video. Estamos aquí en Wausau. Jessy, una mexicana en Wisconsin. Esta es para principiantes aquí en Wisconsin. Puedes tener clases de snowboarding. También puedes hacerlo de esquí. Y Jeff y yo estamos aprendiendo a hacer esquí. Yo ya he hecho snowboarding en el pasado. Esta es mi primera vez. Como si fuera la primera vez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!